Pero lo que le estamos ahorita apostando, tanto de la Secretaría de Desarrollo Económico como en CODESIN, el gobierno del estado, es atraer a estas empresas de clase mundial, manufactura a Sinaloa y la llegada del gas es el mejor pretexto de aliado que tenemos para estar saliendo de Sinaloa.